Fue con Diego, se tomó la foto y ya cuando se iba se acerca como el manager de Diego y le dice Oye, dice Diego que si le das tu número de teléfono porque se quiere invitar a cenar Y Melisa, pues yo no puedo, pensó, pero le vea el número de Melina Y le dijo, ah sí, me llamo Melina y su teléfono es Bueno, en eso me habla Melisa, oye Melina, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Y yo, pues nada, tienes una cita con Diego Luna, te va a hablar para ir a cenar Y después me habló Y ya, pues se hace una con Diego Y nunca supo Nunca se está enterando en este momento Ajá, Diego, si nos estás viendo Diego, esta es la génera que invitaste a cenar ¿Te acuerdas? La del cuento nonón, ¿no? Buenas tardes, me comunico con Pedrito Pérez Hablamos de la cervecería fulanita de tal Se puede ganar un carro si dice tres veces yo tomo cerveza Y la gente, yo tomo cerveza, yo tomo cerveza, yo tomo cerveza Bueno, ahora por borracho no le damos nada Eso estaba más gracioso Pero me la creían O sea, la gente te hacía caso Ahora no les contestan ni a los del banco No, oiga, Magda Magda Nada más que no te engañe este tipo La camioneta es automática No, que te diga que ande metiendo velocidad No, 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 tus manos acá, mira Manos acá, por favor, Magda ¿Por qué ya hace tarde? Si estamos al aire, ¿eh? No estamos en corte Sí Pensó que estábamos en corte Es que no estaba esperando que se hubiera listo el desayuno Ah, bueno, ya, sí, sí, sigue ahí Sigue ahí Ya estás aprendiendo el mapache Pensamos que era la niña que se aparecía en la casa, Banda Max Sí Esa me era ¿Y el tequila? Sí, sí, falta el tequila ¿Lo quieren con caras o sin caras? ¿Con caras? ¿Con gastritis o sin gastritis? Venga Vámonos, vámonos ¡Era un shock! Bueno, un gran paso A Meli le huele a rosas todo Eso no Casi todo Casi todo ¡Shot! 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 ¡Échale más! Pero... Ese no es castigo El castigo va a ser cuando eso salga Cuando eso salga Ahí va a venir el castigo